La inestabilidad política en Perú no es una novedad. Pedro Castillo es el quinto presidente en cinco años. Asumió hace seis meses y acaba de formar gobierno por tercera vez. La nueva crisis se desató con las renuncias de dos figuras clave. Primero fue el ministro del Interior, Abelino Guillén. Dos días después lo siguió la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. En medio de una crisis sanitaria, económica, política, social. Si bien logró formar un nuevo gabinete, Castillo continúa rodeado por un clima de incertidumbre y su figura se ve cada vez más cuestionada en la opinión pública. El presidente perdió una gran oportunidad para poder armar un gabinete que realmente sirva al Perú. Se ha equivocado nuevamente en escoger a gente que no es idónea para los puestos que ha nombrado. Guillén tenía diferencias con el jefe de la Policía Nacional en relación al manejo de la fuerza ante la crisis de inseguridad que vive el país. Hasta llegó a pedir su renuncia. Castillo no respaldó a su ministro, lo que provocó la división de Guillén. Más tarde, el mandatario relevó al comandante de la policía. Vázquez, una referente de los derechos humanos en Perú, alertó al presidente sobre las mafias que permanecían enquistadas en el Estado. Sin respuesta por parte del objetivo, decidió alejarse del gobierno. Su reemplazante es Víctor Vález, un congresista del Partido Perú Democrático, calificado como derechista moderado. Otros nueve ministros juraron entre ellos, Oscar Graham en Economía, y el resto fue ratificado. Ser ministro es una responsabilidad enorme, entonces esperamos que cumpla con su trabajo para el cual fue puesto en ese puesto. Castillo alega que su gobierno está en permanente evaluación. Ahora busca apoyos en el Congreso y el respaldo de Vladimir Serrón, el presidente de Perú Libre, el partido que lo llevó al poder. El derechista Avanza País anunció que presentará una acusación en el Congreso para lograr la destitución de Castillo. A favor del mandatario, juega que no asoma en el Congreso una mayoría alternativa, como tampoco opositores que superen su imagen como líder político.